Hola, soy la maestra Delfina, y estas son cinco cosas que tienes que saber de mí. Uno, le retenía el 10% de su salario a los trabajadores de Texcoco para mi campaña. Dos, acabé con mi programa Escuela de Tiempo Completo, dejando sin el beneficio a miles de alumnos y sus familias. Tres, asignaba contratos sin visitar a empresas que no existen, a mis familiares y amigos. Cuatro, tengo 11 perritos y 10 gatitos adoptados. Y cinco, desaparecí más de 13 mil millones de pesos del programa La Escuela es Nuestra. Por eso dicen que soy la causante del peor desastre educativo. Delfina, inepta y ladrona.